La Junta Administrativa del Liceo Rural del Progreso, ubicada en el territorio indígena de Conte Urica, en la zona fronteriza con Panamá, fue uno de los dos ganadores del concurso Fabricando Sueños. Es una iniciativa que busca incentivar la innovación en las juntas, con el apoyo de la empresa privada y el Ministerio de Educación Pública. En el caso de este centro educativo, el proyecto se denominó Sueño y Estudio para Ser Mejor, el cual viene a crear un laboratorio de robótica, un laboratorio para el área de ciencias y otro para desarrollar habilidades en el idioma inglés para los estudiantes de la zona. Con un proyecto de laboratorio móvil que incluye equipo de robótica, tablets, microscópico, estereoscopio, con el cual los estudiantes podrán fortalecer su aprendizaje en el área tecnológica, idioma inglés y ciencias. De esta forma contribuir con las iniciativas para disminuir la exclusión estudiantil. Una institución radica en el matrimonio, por llamarlo así, que debe de existir entre la administración personal, junta administrativa y comunidad en general, incluyendo las asuntas de desarrollo. El proceso para aplicar para el concurso de fábrica de sueños, que nos dio a conocer el Ministerio de Educación en Alianza de Conjuntación Gente, Puntimotor y nuestros patrocinadores, fue muy bonito, fue ágil en realidad. El proyecto que nosotros presentamos tuvo el nombre de Sueño y Estudio para Ser Mejor. Este proyecto viene a satisfacer necesidades del laboratorio de robótica, un laboratorio, un pequeño laboratorio para el área de ciencias y un laboratorio para el desarrollo de las habilidades en el área de inglés. A mí me motivó esto porque para nosotros fue como un reto. Nosotros aquí no tenemos internet, no hay señal de teléfono, nada. Y yo personalmente como presidente, yo le dije a los compañeros, nosotros podemos. Y a veces el querer es poder, como decirlo. Y ganar fue lo mejor que pudo haber pasado para nosotros. Para este proyecto se recibieron alrededor de 5 millones de colones. Estamos muy motivados a nivel del Ministerio de Educación Pública porque sabemos y creemos en las Juntas de Educación. Sabemos que con Juntas de Educación capacitadas, motivadas, innovadoras, podemos hacer grandes cosas para la educación costarricense. A las personas que van a dar este video, las invito. A los profesionales a tomar en cuenta las Juntas Administrativas, a ser las parte de la institución, invitarlas y a ser las conocedoras de todo lo que sucede. Y a los padres de familia y miembros de comunidad, invitarlos a que se acerquen a las instituciones, formen parte de las Juntas Administrativas y trabajen a la par de la Administración para lograr los objetivos que se proponen. La dinámica del concurso consistió en que los miembros de Juntas identificaran una necesidad específica en su centro educativo y elaboraran una propuesta innovadora, visionaria y estratégica basada en cuatro temas específicos. Medio Ambiente, generación de fondos propios, centros educativos para ser desarrollada en sus instituciones educativas.